Cuando los veo hoy aquí, y cuando digo, hay que ver que nosotros somos un sueldo gratis, de gente buena. Esto no lo hubiera aguantado cualquier otra sociedad. No lo hubiera aguantado cualquier otra. Hay que ver lo que nosotros hemos hecho. Hay que ver lo que hemos sufrido las mamás. O sea, ver nuestras familias separadas, desgarradas, como estos criminales y el chavismo trataron de enfrentarnos unos contra otros. Y lo lograron un tiempo. Y lo lograron. Yo creo que no había una sola familia que no tuviera algún conflicto o enfrentamiento en su seno. Yo lo tuve mi familia. Pero tanta destrucción, tanta maldad, nos terminó al final y en lo de hoy.